Muy buenos días amigos de Sentido Común, nos encontramos en la Plaza Constitución del municipio de Altamira, donde pues parte de las medidas de acciones para evitar la proliferación y el contagio del COVID-19 han cerrado pues lo que es la Plaza Constitución para evitar que la gente descate el mandato de parte de la Secretaría de Salud y se proliferen o haya más contagios de COVID-19 aquí en la entidad. Cabe señalar que ya son seis los casos detectados y confirmados por parte de la Secretaría de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien el día de ayer pues declaró que ya son seis los casos de este tipo de COVID-19 y pues con esto se ingresa a la fase dos, ya que a nivel nacional pues se tiene un registro de 353 casos y por lo cual pues ya iniciaron esta alerta máxima y aquí en el municipio de Altamira deciden implementar esta opción de cerrar temporalmente la Plaza Constitución para evitar que más contagios de COVID-19 se registren aquí en el municipio de Altamira por la falta de concientización de la ciudadanía y pues con esto poder salvaguardar la integridad de la sociedad y de las familias altamirenses y tamulipecas. Bueno amigos de Sentido Común, estén al pendiente de la demás información que trasciende en el transcurso del día. Les estoy informando desde la zona sur de Tamaulipas para Sentido Común, José Juan Tomás